Llorando está Jenny, está llorando Y después le dice, más piada, más piada Vaya hombre, los que estaban esperando hombres Todos tuyos Los que están esperando hombres 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22. a a a a y y y y y y y esto que apenas comienza con estos hombres ahora sí yo no sé a dónde metí la mano 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 tenemos que irnos pero vamos a pasar por la chicharrones comió sopa chicharrones comió sopa va pasando a un comienzo y en la noche y en el caso de la jenny serían como de san miguel con salsa negra pero empecemos a caminar ya porque no es un largo camino y en pueblo dice más cala más cala tapos tapos no papá y esa fue la gran macaca que le iba a dar ni la boca y ni tantas bojas ñEva ya va a darle con todo bueno atleta ahí te espera tu montacargas vas con unas 5 libras mi consejo es que empezara a caminar ya dijo porque no estamos a esperar pero directo para donde diablo directo para donde para la casa jajajajaja jajaja que le van a la maleta y todo también ella pregunta la sapo que lo dio que le dije a comer jajajaja y si se lo dio va bien jajajajaja y obviamente uno de otro rapido va a ver cuando una mujer quiera jajajajaja ella llegó así jajajajaja es como si usted vaya así jajajajaja 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 bueno agarremos camino pues vámonos 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 antes decíamos jule canelo yo no aguantó no ya no 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 eso nunca que yo plaga otra no es que eso fue porque es que había no me conociera ways otra aplicación con voz de voz de un chapín nuestra fina entonces cuando decía a veces dice vámonos va y como la chapina por las frases de jule canelo chapina entonces ya jule canelo pero pero fue de ahí de la frase vaya ya lo quiero ver qué tan fuerte sos hola me hubiese arrepentido dos veces aparte de eso camarada que yo le digo que tal vez no pero no hay algo con la muleta y ya está trato trato también también. Dale, 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 dale. No, pero esto va a ser igual que la Alejandra. ¿Cómo? Solo la puntita vos. ¿Qué te quitó? Está bueno prender cosas, pero por mí no va a... Sí, sí. ¿Verdad? No va a arreglar por vos, gordo marrano. Ahí me voy a arreglar. Eso, 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 eso. No la va a poder pasar. Bien, está bien. Está bueno. No queda nada por aquí. Solo... No le dieron basura. ¿Qué es esta basura de aquí de nosotros? No sean cochinos. Es de nosotros. No está la agua por si echársela ahí a Chapo. No, por aquí. ¿A dónde? Vení. Vájela por allá. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por aquí? Donde sea más fácil pasar, hija. Qué cochino es esto. Mamá, ayúdale a usar un chato de agua. ¿A quién? A esta. Ese en la cabeza, le va a llevar sugar. Ah, sí te lo pierdo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A nada, no le puedo ayudar yo. ¿Ah? ¿Le ayudo con la muleta? No, no. Ah, no, no, no. A pei, pei. Sí. son las 5 30 a las 6 llegamos allá antes que ocurrezca vámonos a las 5 30 si llegamos a las 6 donde están los carros salimos a las 7 hay cosas más picantes a las 7 vamos a estar allá